Gracias. Estoy ante un dilema y es que no sé si hablar el inglés o el español o las dos cosas. Entonces, generalmente hay muchos alumnos y los alumnos de los niveles bajos no pueden seguir fácilmente el inglés. Entonces, ¿quién no entiende el español? ¿Nónde entiendes? Ok, no entiendes. Ok, entonces, voy a hacer intermitente. Y si algo que ocurre que no entiendes, por favor, levanta su mano y voy a traducir. Bien. Entonces, muchas gracias. Gracias por venir. Esta es una investigación que llevamos el mundo y yo más tiempo desarrollando del que quisiera yo admitir. Pero digamos que el primer artículo en esta serie lo publicamos en el 99, el trabajo que fue iniciado por ahí del 95, 96. Y pues ahí seguimos dándole cada vez un avance interesante. Pero pues es un tipo de trabajo que se lleva mucho tiempo. La pregunta es, ¿cómo es la estructura de rotación en estrellas binarias? So the basic question is, you know, a binary star and star, how does this star rotate? And by how does this star rotate, we want to know from the inside to the outside whether it is a rigid body or its rotation profile or its rotation profile is some other function? Bueno, cuando hablamos de estrellas binarias, estamos hablando de dos estrellas que están miradas gravitacionalmente. Entonces, el concepto que tenemos que poner en nuestra cabeza es que tenemos dos estrellas girando alrededor de un centro de masa común. Y hay varias otras cosas que hay que definir antes de proseguir. Y es que, ¿qué significa...? Ay, perdón. Apresté algo que no debí. Ya está el final, ¿ok? Entonces, ¿qué significa estructura de rotación? O sea, cuando hablamos de estructura, porque si todos pensamos en una estrella, para empezar vemos un puntito ahí, ¿no? Y ese puntito produce qué onda. Y si ya ampliamos nuestra imaginación a pensar que el puntito más bien es una esfera, tendemos a pensar que esta esfera rota como cuerpo rígido, pero no necesariamente es el caso, y como vamos a ver aquí, no es el caso. Entonces, estructura de rotación se va a referir precisamente a cómo es la rotación en función de radio. Y voy a ejemplificar el caso con nuestra estrella más cercana, que es el Sol. No más para poner el contexto. So, we're going to talk about the Sun a little bit, and the Sun internal structure, which is what we may be concerned with, and the rotation structure. Bien, entonces, el Sol tiene un núcleo que es básicamente el reactor nuclear que le proporciona la energía a la estrella para evitar que esta misma se colapse. La energía producida por fusión nuclear, aquí adentro, calienta capas superiores. Este calentamiento da lugar a una presión que se resiste a la contracción, a la fuerza gravitacional, y eso mantiene a una estrella estable. El calentamiento que se da aquí, parte de la energía se va propagando por procesos radiativos a través de esta capa, y luego en el último 30% más o menos del radio solar, ya la propagación es más bien por celdas convectivas en vez de procesos radiativos. Entonces, la capa externa del Sol es convectiva, y esa convección es la que da lugar a los efectos que vemos en la atmósfera. So, the convection zone, below the photosphere of the star, is what gives rise to sunspots, granules, and all sorts of other surface activity that characterize the solar surface. Ok. Vale la pena... Te puedo hacer una pregunta que siempre he querido hacer y nunca me había atrevido. La presión gravitacional... ¿Qué contribuye más? ¿La cohesión a muy alta energía cinétrica para que se logre la fusión? ¿O la presión gravitacional? ¿O ambas en qué proporción? ¿Tiene sentido mi pregunta? ¿Para hacer el potencial colombiano a la fusión? Necesitas una cosa enorme, ¿no? Para vencer el potencial colombiano necesitas acercar los protones, aquí, para que se lleve a cabo esa reacción, necesitas acercar los protones suficientemente para que entre en juego las fuerzas nucleares. Y eso lo logras solo en parte, a través de, claro, la enorme densidad que tienes, pero entra en juego también un efecto cuántico que es el efecto túnel. Entonces, si tú haces el cálculo de la temperatura del centro del Sol y te preguntas cuál es la tasa de reacción, protón, protón, a la temperatura central del Sol, es muy pequeña. Así, un cálculo clásico. Pero si ya hay notas del efecto túnel, en donde los protones llegan a cierta distancia, y debido al efecto de la incertidumbre de Heisenberg, esa pequeña diferencia permite que brinque en este umbral y entre en juego las fuerzas nucleares, y ya se da la fusión. ¿Ya crees, doctor? ¿Ahora de regreso también debe estar? Eso sí lo sé. Yo nomás no sé la parte de ira. Ok. Entonces, lo que sucede, el reactor nuclear involucra unas cadenas, se llaman cadenas. La primera es la del protón, la otra es la más sencilla. Entonces, tenemos dos protones que forman un deuterio, se libera un positrón y un neutrino. Esto ocurre, este canal ocurre la mayor parte de las veces. El deuterio se fusiona con otro protón, da lugar a un helio 3, libera radiación, y luego, venimos para acá, este helio 3 que se formó acá, se encuentra un helio 3 que se formó por otro lado, y esta reacción da lugar a un helio 4 más dos positrones, más dos, este, deberían ser protones. Entonces, y este, y eso finalmente es básicamente la reacción nuclear principal que se dan estrellas de baja más o menos del Sol. Entonces, de donde partimos, realmente de cuatro protones, y aquí tenemos la cadena que les acabo de mencionar, pero esta cadena tiene que ocurrir dos veces para que tengamos los dos helios 3, que finalmente acaban con un helio 4, y estos protones libres. Hay muchas otras cadenas, esta es la más sencilla, y algunas de las otras cadenas sintetizan berilio, y ya cuando pasamos estrellas más masivas a otras fases evolutivas por temperaturas mayores, se fusionan los helios, produciendo carbono, oxígeno, nitrógeno, y así sucesivamente. Entonces, estos reactores nucleares en el centro de la estrella sintetizan todos estos elementos más pesados que tenemos nosotros en el universo, y de hecho no estaríamos nosotros aquí si no ocurrieran estos procesos, porque el universo cuando nació fue hidrógeno y helio, y todos los demás elementos se formaron a través de este tipo de fusión nuclear. Ok, entonces, no más para recordar que hay, en el caso del sol, principalmente dos mecanismos de transporte de energía, uno es el radiativo de radiación, y el proceso convectivo. Y si se fijan, un proceso convectivo es como cuando hernimos agua, tenemos celdas que suben desde la parte inferior a la superficie, estas celdas de hecho se pueden ver sobre la superficie, son los granulos, todo este patrón de granulación, literalmente son las celdas convectivas que van subiendo, liberando energía de las zonas internas hacia arriba. Pero si piensan, piensen que implica este movimiento de masa de parcelas de material, uno puede pensar entonces que conforme suben y bajan estas celdas convectivas, pueden arrastrar material que está en la parte inferior que no necesariamente está en este proceso de convección. Ok, bueno, entonces, pregunta, ¿cómo es la estructura de rotación del sol? ¿cuál es la estructura de rotación del sol? Esa es la pregunta básica aquí. Y algunos sabrán la respuesta, otros no. A mí, la primera vez que vi esto, a mí me sorprendió mucho, pero esto es lo que es. Si vemos la superficie del sol y nos fijamos aquí en el ecuador, las latitudes cercanas al ecuador rotan por un periodo de 25 días, y las latitudes cerca del polo rotan por un periodo de 35 días. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad de rotación en el ecuador es mayor que la velocidad de rotación en las zonas polares. Esto da lugar a una rotación diferencial entre el ecuador y el polo. ¿Correcto? Pero además, hay una estructura diferencial de la superficie hacia adentro. Ok, entonces aquí en esta gráfica tenemos la fracción del radio solar, o sea, este es el radio, la superficie está aquí. El centro está aquí. El core es donde se llevan a cabo las reacciones nucleares. Esta es la zona que vimos hace ratito, creo que era amarilla, y es radiativa. Y esta es la zona convectiva donde vemos movimientos. Entonces, interesantemente, si se fijan, el sol rota como cuerpo rígido más o menos hasta el punto 7 de su radio. Y a partir del punto 7 de su radio, dependiendo de dónde estamos, la velocidad de rotación es distinta. ¿Ok? Entonces, en el ecuador, que es aquí, el ecuador rota más rápidamente que la zona interna, cosa que es contraintuitiva, ¿no? Uno tiende a pensar que si algo está girando así, lo que está acá atrás se va quedando atrás, se va quedando atrás, y que no, aquí es al revés, la parte de afuera va más rápido. La explicación típica para este fenómeno es que las celdas convectivas inducen un campo de velocidad distinto al que hay en la parte interna. Entonces, ¿ok? Sí. Buena pregunta. Los puntos parecen a datos, pero son datos. Ok, so the question is, these look like data, and they are data. There's a technique called asterosismology. Asterosismology. La esterosismología. So you can measure oscillations on the surface of the sun. Las oscillaciones de la superficie del sol. Y mediando la frecuencia de estas oscilaciones, uno puede inferir hacia adentro los modos de oscilación y de ahí deducir velocidades y otras propiedades de atracciones centrales. Entonces, por eso hay barras de error, porque sí son datos. ¿Y qué hora de la otra pregunta? No. ¿La que? Esa es la misma. La misma. Ok. Bien. Entonces, cuando hablamos de rotación diferencial, tenemos que pensar en tres dimensiones. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en la superficie, cómo rota la estrella dependiendo de sus latitudes y cómo rota la estrella hacia adentro en la parte radial. Ok. El sol vive aquí. Entonces, this is a Hertzberg-Russell diagram where you have luminosity and temperature. Temperature runs in this direction. Entonces, la temperatura corre en esta dirección, la luminosidad corre en esta dirección. This is the main sequence, la secuencia principal. La secuencia principal es el lugar en donde residen las estrellas que están en este proceso de convertir hidrógeno en helio en sus núcleos. Y esa región es donde más tiempo puede vivir una estrella. El sol, por ejemplo, anda por aquí en algún lado. ¿Lo ven? Yo no lo veo, pero bueno. Es una estrella medio amarilla por aquí. Entonces, el sol es una estrella tipo G, temperatura superior. Ah, de hecho, esta luminosidad está en unidades de luminosidades solares. Entonces, el sol es mejor. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es una escala logarítmica. Estas estrellas tienen diez a las cinco veces la luminosidad del sol. Y los objetos que a mí me interesan en particular son los que andan acá arriba. El sol vive alrededor de diez a las nueve, diez a las diez años. Vamos a la mitad de la vida del sol, así que me queda muchísimo. Estas viven del orden de diez a las seis o diez a las siete. So, the most massive stars live only ten to the six to ten to the seven years. Puesto en contexto, esta estrella nació después de que se extinguieron los dinosaurios por el centro de la Tierra. Nada más para que tengan un marco de referencia. Este es un ejemplo de una región en donde hay muchas de estas estrellas masivas. Hay alrededor de diez a las cinco estrellas aquí, de las cuales cien, doscientas son muy masivas. So, there's ten to the five stars in this region, and about a hundred of them are very massive stars that evolve very, very quickly. ¿Qué define, qué limita que una estrella crezca a su tamaño y otra sea? ¿La cantidad de gas alrededor? Pues ya que la creación gravitacional una vez que empieza, pues entra. Esa es la pregunta de los 64 mil dólares. Las estrellas cuando nacen, nacen de una región de gas, y esta región de gas molecular se fragmenta en fragmentos. Las observaciones nos dicen que esta fragmentación es tal que hay una ley de potencias en términos de las masas. Es decir, hay una estrella de cien masas solares y hay un millón de estrellas de menos de una masa solares. ¿Y por qué se da de esta manera la fragmentación? Yo creo que son unos problemas, unos temas fundamentales de la masa física. ¿Ok? Bien. Entonces, como dije, las que me interesan están acá arriba, estrellas masivas. Ahorita les voy a platicar rápidamente la evolución de una estrella que anda alrededor de las 60 masas solares. Y básicamente una estrella que tiene 60 masas solares en un millón de años consume el hidrógeno que tiene en el centro. Y al haber consumido este hidrógeno se queda sin combustible. Entonces la región interna empieza a contraerse. Esta contracción hace que las capas externas se expandan debido a que la contracción libera energía gravitacional potencial. Así que las capas externas se expandan. Y estas capas externas dan lugar a un tipo de estrella que llamamos supergigantes. Estas supergigantes pueden llegar a ser tan tan grandes que se ven como si estuvieran muy frías y por eso se llaman rojas. Este lado es el lado frío. ¿Ok? Y luego posteriormente cuando comienza la combustión de helio se regresa a la zona más azul. ¿Ok? Bueno, entonces este es un diagrama que inicialmente pareciera ser complejo pero no es tanto. El eje X es tiempo. Pero fíjense que de aquí a acá estamos en millones de años. Son tres millones de años. Luego de aquí acaba de 3.6 a 4.3. Ajá. Y luego vean aquí el número de cifras significativas. O sea, aquí ya en esta última parte estamos hablando de días. ¿Ok? Que es parte del problema cuando uno trata de modelar estrellas. Las escalas pueden ser muy distintas y uno tiene que poder tomar en cuenta, contemplar todas estas diferentes escalas. El eje Y es la masa de la estrella. Bueno, entonces aquí esto es 60 masas solares. Les dije que íbamos a hablar de una estrella de masas, de 60 masas solares. Esta estrella nace con esta masa y vemos que hay una curva que viene para acá. Lo cual indica que con el tiempo, en los primeros tres millones de años, la estrella pierde material de su superficie. Y esto lo hace a través de lo que se llama un viento, un viento estelar. El sol tiene un viento, que es otro mecanismo, pero a fin de cuentas es una pérdida de material de la superficie. Esta es la región interna en donde se llevan a cabo los procesos nucleares. Esta es la zona convectiva que les mencioné hace ratito. Y bueno, esta historia, la única razón de poner esta gráfica aquí es mencionar que lo que sucede aquí, este tamaño de núcleo, que es convertido de hidrógeno en helio, determina la evolución subsecuente de la estrella. Y en particular, aquí, cuando se le acaba todo el combustible, es cuando la estrella explota como una supernova. Y la supernova, al explotar, deja un remanente en la parte central, que puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones. Objetos muy calientes hoy en día, muy calientes, perdón, muy, 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 este, no sé caliente, pero, bueno, casual. Y dependiendo de qué tanto se pueda mezclar aquí, puede o no crecer la región interna de la estrella. Y esa es la parte que a mí me interesa en esta problemática de la rotación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante la rotación? Resulta que la rotación, si es una rotación diferencial, la rotación diferencial implica capas que se deslizan una encima de la otra. Y esto da lugar a turbulencia, esta turbulencia ayuda a producir un mezclado. Y entonces, si ayuda a mezclar, quiere decir que material que está siendo procesado en el centro de una estrella, puede con el tiempo llevarse a la superficie de la estrella. ¿Ok? Y al mismo tiempo, implica que material que está muy cerca de la superficie, que es rico en combustible, en hidrógeno, puede ser transportado hacia adentro. Lo cual quiere decir que la estrella, si una estrella no rota, se le acaba el hidrógeno, y cuando se le acabó el hidrógeno, se le acabó el combustible en ese momento. Si rota y tiene estos procesos de mezclado, es posible estar refrescando, o sea, metiendo más combustible al núcleo, y la estrella puede vivir más tiempo, generar una región nuclear más grande, y esto repercute en que el producto final puede ser un agujero negro muy masivo, que es el problema actual que hay en la detección, por ejemplo, de ondas gravitacionales. Se sabe que hay casos de agujeros negros muy masivos, y cómo se forman estos sistemas binarios con agujeros negros muy masivos no se entiende muy bien. ¿Ok? Bueno, entonces, los modelos típicos de estrellas aisladas, este es un artículo de 2012, suponen que el interior de la estrella rota como cuerpo rígido, y ya a partir de cierto radio, la velocidad de rotación disminuye. Los modelos típicos de estrellas crean que rota, primero con una región interna, convectiva, la zona interna, la zona interna rota como cuerpo rígido, y la región externa tiene una velocidad rota con distancia. Y esto, como mencioné, implica que hay capas que se están deslizando unas sobre las otras, y este deslizamiento ayuda a que haya, estos son coeficientes, lo cuantifican en términos de coeficientes de difusión, pero básicamente uno puede leer esta gráfica pensando en qué tanto, qué tan eficientemente se pueden mezclar capas adyacentes, y uno puede ver que aquí en esta región superior, pues hay un mezclado muy eficiente. ¿Pero es el resultado de la distancia en esta gráfica? Sí. Entonces, ¿Es expresado como masa? Astronomers use either radius or mass as the x-coordinate. So here in this graph, mass, this is basically mass and units of solar mass, but it's basically the integral of m sub r over r up to a certain radius. So what this means is that 10 inside of this is 10 solomers. Entonces, el resultado neto es un transporte de material a través de estos sistemas de rotación diferencial y turbulencia y procesos cognitivos, uno puede transportar elementos pesados hacia arriba, y entonces este núcleo crece. Y la consecuencia observacional, observational, what this means, is that stars that are on the main sequence, when they, if they don't rotate, they use up all their hydrogen, and they become red supergiants, and they go to cooler temperatures, but if they are rotating, they are refreshing the core with the hydrogen, and so they keep what we call to the blue, and they keep very, very luminous, and they evolve completely differently. Bien. Entonces, ya, llegamos a las binarias. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ok. Entonces, las binarias, generalmente, se piensa que rotan de manera sincrona, de fino. Esta es una estrella que tiene una masa M1, una estrella que tiene una masa M2. El centro de masa se encuentra en algún punto, si la M1 es la más masiva, el centro de masa se encuentra cerca de la M1. Ambas estrellas rotan alrededor del centro de masa. Bueno, orbitan, o sea, la palabra orbitan, y tienen una velocidad angular orbital, omega mayúscula, pero cada estrella por sí sola puede rotar sobre su eje. De alguna manera, típicamente, cuando mis colegas modelan sistemas binarios, supone que esta velocidad de rotación de cada estrella sobre su eje es la misma que la velocidad angular orbital. Esto es lo que quiere decir que son síncronas. Entonces, es como nosotros le vemos la misma cara, casi la misma cara a la Luna, independientemente de la época en la que estemos observando. ¿Por qué? Porque la Luna rota sincrona con la velocidad orbital. No tanto la Tierra. La Tierra, ahí está la Luna, entonces la Tierra da vueltas y vueltas y vueltas debajo de la Luna. ¿De acuerdo? Entonces, la Tierra rota con una omega mucho mayor que la omega orbital. ¿Sí? ¿Y alguien me puede decir cuál es la consecuencia de esto? Mareas. ¿Sí? Entonces, las mareas ocurren porque estamos en un sistema fuera de equilibrio en la Tierra. y esto, mareas. Imagínense lo que es una marea. La marea es material que el océano sube y baja, pero no solo sube y baja, sino que sigue a la Luna. Pues hay una componente así mutada. Entonces, esto es precisamente el problema que nosotros estamos estudiando. y para estudiarlo, el código que, les digo, inició, nació por ahí de 1995 y que ha ido mejorándose con el tiempo. Es un código que se llama Tides, Tidal Interactions with Dissipation of Energy through Shear. ¿Ok? Hábilmente escogido el nombre para que dijera Tides. Y aquí pueden ver, en esta representación, suponemos que hay un interior que es rota con una velocidad angular omega cero. La órbita se mueve, la compañera es M2, se mueve en su órbita con una velocidad angular orbital omega por. ¿Ok? Hay un marco de referencia aquí que pasa por el centro de esta estrella que es la primaria y cuyo eje X volará a la secundaria, M2. Entonces, el marco de referencia rota. Es un marco de referencia no inicial. ¿Ok? Y reticulamos, en este caso hay una sola capa que no es representativo. La capa se reticula en longitudes y latudes, medidianos, ¿no? Y se le asigna un grosor a esta capa que se llama DR. Y de esta manera podemos definir elementos de volumen. Estos elementos de volumen responden a todas las fuerzas que hay en el sistema. ¿Ok? Debía haber puesto la ecuación primero, pero bueno, ahorita llegamos a la ecuación. El que respondan a todas las fuerzas que hay en el sistema implica que, por ejemplo, este elementito que está de este lado ve la compañera a un ángulo. Entonces, este elementito siente la fuerza gravitacional de M2 y se tiene como que acelerar para ir en dirección de M2. Mientras que estos de aquí que llevan su velocidad de repente ven la M2 y entonces medio se detienen tantito por la fuerza gravitacional de M2. ¿Está claro? ¿El concepto? En el diagrama donde estaba hablando se veía que estaban muy en contacto. Ah, no. Perdón. Este... Si esta representación... Las estrellas están aquí. Esta es una estrella, esta es otra estrella. Muy buena pregunta. ¿La María Reduña no le afecta a las estrellas? Sí, claro. Claro. ¿El código lo considera? Eh... No. El código considera a la compañera como más apuntual. Entonces, ahorita, ahorita como está el código, nada más tomamos en cuenta, o sea, nos preocupamos por qué le pasa a una debido a la presencia de la otra. Estas esferas granotas están aquí nada más para representar, para mostrar que si la estrella lleva tener una expansión tan grande como para tocarse, este es el punto lagrangiano interno. Entonces, si una estrella crece, desborda el punto lagrangiano y transfiere material a la compañera, pero a lo mejor es un mal ejemplo escoger esta ilustración. Ok. Eh... Entonces, cada elementito de volumen se concibe, concíbanlo con una cajita y esta cajita adentro contiene un gas. Entonces, si dos cajitas aprietan, presionan una cajita que está en medio, esta cajita en medio se siente presionada y la presión del gas ejerce una fuerza que rechaza el movimiento de las cajitas vecinas. O sea, hay efectos hidrodinámicos incluidos de manera limitada, pero el cálculo es un cálculo de n cuerpos, básicamente. N cuerpos más modificación que incluir la hidrodinámica. Ok. Entonces, esta es la ecuación, no voy a entrar en detalle, pero sí quiero mostrárselas. Las primas lo que quieren decir es que se resuelven las ecuaciones de movimiento en el marco de referencia que está rotando con la compañera. Tenemos las fuerzas gravitacionales de la primaria y de la secundaria. Hay una fuerza centrífuga, una coriolis, esta componente también no inercial. Y este a-int es una aceleración que contempla tanto la presión que les mencioné que hay dentro de cada uno de estos ejércitos de volumen como la viscosidad porque elementos de volumen pueden deslizarse con respecto al interior o con respecto a los vecinos. Y este deslizamiento que hay, uno le asigna un parámetro que se llama viscosidad como fricción que se resiste al movimiento relativo de los elementos. Entonces, hay una ecuación como esta para cada uno de los elementos de volumen que tenemos sobre nuestra esfera y si ahora la versión más reciente del código contempla que hay n de estas capas hacia adentro. Entonces, tenemos n capas. Entonces, tenemos una ecuación de movimiento por cada elemento. En cada capa puede haber entre 7.000 y 12.000 elementos. hay una ecuación de movimiento para cada elementito y que estas ecuaciones de movimiento se tienen que resolver de manera acoplada junto con el movimiento vertical de la compañía. Entonces, se pueden imaginar el cálculo que implica este modelo más allá y más adentro de estas capas a un rígido y rígido. Siempre hay una región rígida y rígida y rígida y rígida y rígida de las capas están las capas o se han dicho que pueden poder seguir. Entonces, por aquí con esta herramienta la pregunta es ¿cómo rota una estrella binaria asíncrona? Porque las síncronas obviamente rotan como cuerpo rígido pero las asíncronas entonces o sea, cada capas sienten equivalente a la fuerza de maría. Entonces, una estrella una estrella solita no rota como cuerpo rígido y así no es un poco que se trata de esta herramienta. ¿Me mostraste una estrella y una estrella solita? Ajá. No rota como rígida no rota como rígida no rota como rígida con las capas como rígidas y las aisladas masivas tampoco rotan como cuerpo rígido porque pierden como el viento pierden el momento angular las capas externas y las capas externas se van haciendo más lentas con respecto de aire de núcleo y las capas externas no rota como rígida no rota como rígida no rota como rígida con la orita son experimentos que tenemos y vos puedes darle una arritrea para externa si el núcleo vota sin y hay escosidad o sea la policía es que hagan escosidad de frente las fuerzas de la arena son tales que todas las capas entran en ese encendio y de hecho hay cálculos hay cálculos maríticos de poderos que demorezan a lo largo del tiempo de vivo a la fuerza de marea básicamente la protuberancia que está apuntando ligeramente a un ángulo con respecto a la línea que huye donde se veía esa protuberancia que introduce porcas que cuando el tiempo van a cincuenta estilos se puede medir los asegúres pero cuando desastres un espectro y si te imaginas la superficie estrella de cara en el litio de superficie tiene una línea de asunción por eso la parte de la historia que se mueve hacia ti la parte se mueve hacia ti otra parte esto es 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 esto en fin esto en fin lo que con los los cuadritos demasiado chiquitos no es imposible calcular muchísimos muchísimo cuadritos demasiado grandes como medio con regiones demasiado grandes y no se piselea el resultado entonces, ahorita lo que estamos usando es alrededor de en 20 capas usamos 200 de los asimutales 20 actudes y estoy usando entre 5 y 10 capas hay el grosor el grosor el grosor tiene que ser menor a punto 1 en el radio de la estrella pero es esencial hay muchas restricciones pero no demasiado en las gráficas que voy a mostrar la carga no es demasiado dulce en el movimiento no en este caso hay casos donde las marías son mucho más hasta en el caso de la Tierra hay una componente se llama componente de equilibrio que es la controlancia que se va para allá la controlancia exigente para allá entonces es la maría de equilibrio y esa gira siguiendo a la luna sí se queda pero se queda con la luna y la gira debajo de la controlancia y esto va a dar una maría alta y una maría baja o se dice salida y una maría alta encima de eso hay unas las dos situaciones de la gira es la maría dinámica la maría dinámica sí hay que tener cuidado con el número de listos entonces este es el sistema binario que vamos a analizar este parámetro este parámetro es el dolor de cabeza más grande que se pueda alimentar la discusión de la molécula que ustedes si nos conocen anda en el orden de 1 10 hasta 100 centímetros cuadrados por el segundo ¿ok? typical molecular is costing is around the order of less than 100 70 square in astronomy es require viscosity and viscosity is on the order of 10 to the 12 or 10 to the 30 centímetros square second ¿ok? pues gastronomía usa viscosidades en armes y se justifica bajo el rumbo de viscosidad tú lenta pero como se pueda poder validar nosotros tenemos en este momento en esta versión del código una viscosidad es un barco libre que tenemos entonces podemos jugar con esa viscosidad y resulta ser un dolor de cabeza impresantemente importante afortunadamente para el cálculo de la rotación de las estrellas que les voy a mostrar ¿ok? entonces vamos para recordar esta esfera es la superficie y en el caso de una rotación tipo solar una rotación diferencial las flechas apuntan en la misma dirección ¿ok? algunas partes van más rápido algunas las partes van más lentas pero todo va siempre en la misma dirección ¿ok? el resultado de tal en un caso con estrellas y la que no síntona es este entonces aquí tenemos el ángulo azimut azimutal es el ángulo que se mide en esta dirección se mide en la dirección de la rotación entonces definimos el cero del azimut como la dirección donde se encuentra la estrella compañera y entonces si vemos qué ocurre vemos que en dirección de la compañera en este caso particular la velocidad angular medida en el marco de referencia de la estrella primaria es negativa aquí es positiva aquí es negativa positiva negativa ¿ok? entonces ¿qué quiere decir esto? quiere decir que hay meridianos en donde la velocidad va a la dirección orbital y hay meridianos en donde la velocidad va en la dirección opuesta en el marco de referencia de este objeto que está rotando ¿es queda claro? ¿ok? entonces la consecuencia de esto es que si nos fijamos en un solo asimundo y vemos cómo cambia este patrón en función del radio cada curva aquí es un radio distinto entonces está la superficie este es el radio más cercano al núcleo nos podemos tomar la velocidad de aquí 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 y poner estas velocidades en una escala donde aquí tenemos ya el radio de la estrella en radio solares entonces estos puntos corresponden al radio más interno este para diferentes asimutes ¿ok? y es evidente entonces que si nos fijamos aquí tenemos un perfil positivo aquí tenemos un perfil negativo aquí tenemos un perfil positivo entonces en una estrella binaria el perfil de rotación del centro hacia afuera aquí es positivo y aquí es negativo la estrella rota en este marco de referencia externa y por lo tanto este patrón da una oscilación si estamos en un solo elemento de volumen a lo largo del tiempo o el metro de superficie siquiera lo vuelven a volumen esta parcela está poniéndose así a lo largo del tiempo ya no es un movimiento conforme más a la dirección y eso es cualitativamente distinto a lo que se modela típicamente en las estrellas aisladas vamos a todo tipo de ejercicios con este código por ejemplo en este caso dijimos bueno vamos a suponer el caso de una estrella que rota como cuerpo rígido la parte interna pero tenemos una parte las capas externas tienen un gradiente de velocidades que disminuyen con la distancia ¿no? pues la capa externa rota mucho más lentamente que la capa que se encuentra más cerca del núcleo ¿qué pasa a lo largo del tiempo? y uno puede ver que a lo largo del tiempo esto tiende hacia rotación uniforme curiosamente y una rotación uniforme que depende de la viscosidad y claro esto se logra en tiempos que son tiempos viscosos escalas de tiempo viscoso bien ok entonces para la la función principal es un perfil de rotación diferencial que es depende del ángulo asimutal pero que en promedio tiende a una rotación de cuerpo rígido o sea cuerpo rígido con una pequeña oscilación encima de ese cuerpo rígido este tiempo es un tiempo viscoso y el punto central creo yo es que un perfil de rotación radial que oscila de esta manera introduce una turbulencia que es distinta a la turbulencia si tenemos un deslizamiento en una sola dirección eso lo digo de manera cualitativa y lo que ahora necesitamos a la turbulencia lo que existe existe la formulación para el cálculo de transporte como es popular que ellos si dos capas están necesándose lo que no existe es el mismo cálculo que los capas que hacen así lo que se es a la 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 a un esclavo deficiente de las estrellas aisladas, y el corogario de esa consecuencia es que las estrellas milagres deben de comportarse evolutivamente distintamente de una forma distinta a lo que se comportan las estrellas aisladas, cosa que es muy debatida, y si lo digo único en otro por lo probablemente de lanza entrar en los filtros y cosas, pero bueno, eso es la comunicación y los parámenes, entonces vamos a hacer el cálculo, entrar a la manera de hacer cálculo para demostrarlo, eso por otro lado. Muchas gracias. 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 en estrellas masivas de hidrógeno, comisión de hidrógeno en helio, los procesos nucleares. Entonces, en las estrellas masivas, no es el protón-protón en la cadena, sino que es una cadena que se llama el CNO. Este CNO da exceso de helio, exceso de nitrógeno y deficiencia de carbono. Y estas señales de material procesado en las superficiencias van a aparecer en los 90, en los 2000, se ha comprobado una y otra vez, y entonces la pregunta es, ¿cómo llega el material que ha sido sintetizado en el núcleo? ¿Cómo está llegando a la superficie? Si los modelos no predican cualquier cosa. Y es ahí que nos entró la rotación, y la rotación diferencial, y la viscosidad turbulenta para poder transportar momento angular de regiones nucleares a la superficie, y junto con el momento angular transporta segmentos pesados. Y entonces la respuesta es, sí, hay un montón de objetos que tienen estos elementos en la superficie, por lo cual requieres un mecanismo de mezclado. ¿A qué compró este proceso de descarga, sin que va a diferenciar un alejín que es el que se va a hacer en la superficie? Mientras más puedas mezclar, más combustible fresco puede estar, por favor, el núcleo. Es un núcleo que inicialmente está limitado al hidrógeno que tenía, cuando nació, y tú ahora puedes jalar el material del núcleo hacia la superficie, el material de la superficie hacia el núcleo, le estás metiendo, le llamas hidrógeno al núcleo. Entonces, el núcleo tiene más posibilidad de crecer. y mientras más crezca entonces es un auferonero. Y mientras más masivo, más masivo el auferonero que tiene. eso tiene un impacto en los fuertes estipos de ese tabinario de ese que nos asociamos. Y este es el poderíamos tener una manera de vivir a los grupos sobre la formación que vamos a ver. que nos asociamos y nos asociamos. Aquí les dije, ¿no? Al final de la historia ya no hay combustible y el combustible quiere decir que el núcleo se colapsa y claro, los problemas han directado y tenemos el supernova. Lo dije así. ¿Ok? Producir la expansión del supernova haría hasta lo único que se toque en el núcleo. Entonces, y el problema es que la evolución de las estrellas tarda 10 a millones de millones de años y todo esto al final de la explosión salga seguros, acciones de seguros. Entonces, en un cálculo que uno está haciendo con una computadora uno no puede seguir, no puede tomar pasos de tiempo de fracción de segundos desde el principio cuando lo tratabas. Entonces, los cálculos tienen que hacer 5 pedazos y니까 ahora como cuando lo compré hos. A que el duro es y se quiere vi things hasta que no amables con sí. Con el otro boom y regresa con meses y eso. Es complicado determinarse nacionales y vítidas ambulancias. En los dos aspectos hay que separarlos y amplificar los modelos de ajuste de aspectos teóricos. Entonces, la respuesta es complicada. Hay puntos de dinaria, claramente el exceso de hidrógeno. Creo que es difícil dar información sobre acciones, pero esa es una pregunta interesante para vosotros. ¿Vas a tener que poner conducción dentro de la vida? ¿Son estos momentos que van a tomar un momento en este momento? ¿Nosotros difícilmente vamos a poder ejecutar? Así es. ¿Cómo hacer eso? Lo más que puedo aspirar, ahorita, es darle a nuestra seguidora dinámica estos perfiles que tenemos situados en el medio, para que todavía no se usara la pasión media con respecto a R y el termo adentro de lo que prometan a ocupar sus coeficientes de difusión. Y otra cosa es que ya está listo el nuevo modelo que acaba de tener el mundo, es que aplica estos formulismos de la 10% de la 10% de la nuestra distancia. Para que no es positivo. Lo que hay es que ayudar de alguna tripografía entre la 10% de la siguiente wynter. Y hay una disposición a la cosa que no es el escenario. Es un componente asimitar, inordial y el futuro a la vida. Entonces, ¿cómo está? 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 Ah, en el trabajo del código, sí. La nueva versión del código parte de una viscosidad o identidad. Y en los primeros pasos del tiempo, tan pronto tenemos a 10 de velocidad, calcula una nueva viscosidad. Esa es la que se va actualizando junto a punto al lado del código. Tengo un colegio que cada vez me dice que la magnética sale corriente, pero hay otros colegios que me dicen también. La gente que modela las finales y que argumentan que rotan los cuerpos rígidos, su sustento para decir que rotan los cuerpos rígidos es el campo magnético. Es el campo magnético y todos los rígidos a la estrella. Y de hecho, se habla de una vez que hospital. Es consecuencia de la actividad. Imagínas de la actividad públicού, sal changed to Newton! Es el campoری4040. Cámara más leracio,ажíus? Gracias, especialmente.